Ahora, March es actriz. Y está ensayando nada menos que... ...un tranvía llamado Deseo. Ani, sí, tú estás reventando de ímpec tu animal. Tomas a Bloss y la lanzas hacia la cama. Enterado. Pero con un niño, no hay concentración posible. Toma, mi hermana tiene una guardería. Bueno, buenos días, larandaño. Este domingo a las 20.30, no se pierda las cosas que puede hacer Maggie por recuperar su tesoro. Inevitable, este capítulo de... Los Simpsons. Porque todo está en cuatro y gran canal. Presenta Coca-Cola.